Este porto suave Cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porto suave Cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacida en Carabobo, señorial Es una valenciana sin igual Nacida en Carabobo, señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Valenciana, por ti me muero Valenciana, como te quiero Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Este porto suave Cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porto suave Cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacida en Carabobo, señorial Es una valenciana sin igual Nacida en Carabobo, señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Valenciana, como te quiero Valenciana, por ti me muero Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Valenciana, señorial, señorial Valencia, señorial Valenciana, señorial Valenciana, señorial Señorial, señorial Valencia, señorial Señorial, Valencia, señorial